60 obras del artista vallisoletano Andrés Coello se pueden contemplar en la bodega Emina, en Balbuena de Duero, desde hoy mismo. Las piezas van desde 1968 hasta la actualidad y abarcan técnicas y materiales muy diversos, tan diversos como el artista, que es ceramista, pintor, escultor y grabador. Las obras de Andrés Coello han sido expuestas en galerías de todo el mundo y decoran plazas y edificios de Europa y de América. Con arte que siempre sana en estos tiempos convulsos nos despedimos. En unos segundos llega Manuel Centeno con los deportes. Feliz noche.